Hola chicos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les vengo recreando un maquillaje en tonos neutros. Ahorita mi piel ya está lavada, ya está limpia, hidratada y ya me puse mi prebase de ELF que es muy muy buena. En este tutorial de maquillaje no voy a estar aplicando base, solamente voy a estar aplicando este corrector que la verdad me gusta mucho ya que por el precio es de muy 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 buena calidad. Y lo estoy poniendo en las partes donde quiero ocultar mis imperfecciones como son granitos, manchitas, ojeras, ese tipo de imperfecciones. Y eso es lo que estoy haciendo ahora con la esponjita ya previamente humedecida y exprimida. Vamos a difuminar, con nuestros dedos también lo podemos difuminar como tú prefieras. Y la verdad que yo estoy poniendo también en los ojos para que pues ya no me ponga ninguna prebase, ningún primer de ojos perdón. Y bueno vamos ahora con lo siguiente que es sellar nuestro corrector con ese polvo que me gusta mucho porque es muy económico y es muy muy bueno. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Y lo estoy poniendo en donde aplicamos nuestro corrector. Más que nada para que no sea cartone, ya que si no sellamos nuestro maquillaje esto tiende a que no podemos o no nos dura mucho nuestro maquillaje. Así, a toquecidos. Y la verdad que yo lo pongo también en donde tengo unas imperfecciones y si me las cubre bien y también estoy sellando los ojos para ya no aplicar ninguna prebase. Ahora con la paletita de Wet n Wild lo que vamos a hacer es darle un poco de color. La nariz es opcional, la verdad es que a mí casi no me gusta perfilarla. Entonces voy a tomar esa brochita y vamos a ir contorneando, bronceando un poquito. A mí me gusta hacer esto más que nada para que no se nos vea la piel sin color, ya que esto le da un acabado más bronceadito, con más color, que no nos veamos tan pálidas. Y a la misma vez también hace un poquito de efecto ahorita como lo estoy aplicando en la frente para que nuestra frente no se vea tan amplia, tan ancha. Nada más lo sombreamos y así a toquecitos y difuminamos muy bien para que no nos queden esas manchas, para que no nos quede el brochazo nada más. Hay que difuminar bien. Y bueno, como ven, ahora voy a utilizar ese bronzer de Elf, que la verdad me gusta mucho, casi no lo uso, pero me gusta mucho. Y bueno, es muy económico y la verdad está muy muy padre. Lo aplicamos sobre el mismo contorno que acabamos de poner. Y le da como que ese efecto doradito a la piel, bronceadito. Está muy bonito, es muy ligerito. Está muy muy padre. A mí me gusta muchísimo. Y bueno, ahora seguimos con el iluminador. Y ese iluminador me gusta porque tiene muchos tonos. Cinco, la verdad creo. Nada más. Y bueno, con nuestra brochita de abanico vamos a revolverlos, a mezclarlos. Lo ponemos sobre el huesito de nuestro púmulo y un poquito arriba de la ceja. Eso es opcional, pero la verdad a mí sí me gusta mucho el iluminador y por eso es que me aplico. Bastante. No es tan tan llamativo, pero la verdad que sí. Sí está muy bonito. Y bueno, ahí lo aplicamos, lo ponemos. La verdad es que me gusta a mí aplicarme mucho. Sí está muy padre. Y es muy económico también. Y ahora voy a estar usando ese rubor de ELF que la verdad también es muy económico. Y es demasiado natural para mi gusto ese tono. Entonces yo sí como que aprieto la brocha contra el rubor para que haga un poco más de color porque es muy muy lejerito. Pero está muy bien porque le da ese aspecto natural y fresco. Y me gusta mucho este rubor. Y ahora estoy tomando esa paletita de Bisu que es la de colores de mi tierra, es la de Sonora. Y vamos a estar ocupando primero ese tono café, café naranja más o menos. Y lo vamos a poner sobre nuestro párpado como línea de transición. La verdad que pigmentan muy muy bien estas sombras de Bisu. Son de excelente calidad. Y bueno, ahí lo ponemos. Depende la tonalidad que nosotros quiéramos. Recuerden que son tonos cálidos. Por eso, cálidos y neutros. Por eso preferí esta paletita. Y vamos a tomar ese que es el rubor. Pero yo lo voy a hacer como una sombrita. Con una brocha de difuminar lo voy a estar combinando con el tono café que viene también en esa misma paleta. Y lo voy a poner en el párpado exterior. Para darle más profundidad a nuestro ojo. Y para que haga el efecto de hacer el ojo más grande, más amplio. Y se ve muy muy bonito estos tonos. Le van a cualquier tipo de piel. Y me gustó mucho 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 como quedó este maquillaje. La verdad que está muy muy bien. Y bueno, ahí difuminamos. Como les digo, a la tonalidad que ustedes quieran llegar. Si lo quieren mucho más dramático. Pues ponemos un poquito más. Y si lo quieren un poquito que no, un poquito sutil. Pues yo creo que ustedes le van a ir midiendo la intensidad. Eso es a su gusto. Solamente yo les presento estas propuestas. Ahora voy a tomar esa brochita de Elf. Y voy a estar aplicando este tono. Es un color como rojo satinado. Muy muy bonito. Y está súper pigmentado. Ya lo verán. Pigmenta demasiado. Pero me gusta muchísimo como se me ve. Está hermoso ese color. Muy muy lindo. Y pues como ven solamente con una paletita podemos crear bastantes looks. La verdad de esa paleta me gustan todos los tonos. Porque la verdad que se puede ocupar para muchísimo. Muchísimos maquillajes. Y bueno, ahí ya me adelanté un poquito. Ya tenemos los dos ojos. Y del cuarteto de Bisu. Me parece que es el 06. Voy a estar tomando la tonalidad más clarita para hacer el iluminado de nuestro huesito de la ceja. Y si tú te pasas un poco, pues no importa. Puedes difuminar con la brocha que estábamos usando para que no haya ningún error. Y también el lagrimal lo estoy iluminando un poquito. Vean cómo se ve muy bonito. La verdad que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo ese maquillaje. Se me hace como para de día, de noche, para salir. Bueno, ahora vamos con nuestro delineado. Y como se habrán dado cuenta, yo no soy ningún experto en el delineado. Ya que siempre estoy utilizando esos jurex. Y bueno, no lo ponemos para que se nos haga mucho más fácil. La verdad es que a mí me ayuda mucho, mucho esto. Porque me voy muy chueca para hacer la colita del delineado. Entonces, pues bueno, creo que es una buena opción. Para hacer nuestro delineado y que nos quede muy, muy bonito. Y la verdad te ahorra tiempo y queda muy, muy bien. A mí me gusta hacerlo así. Cuando la verdad es que ando apurada y... Y sí, sí nos saca de un apuro. Y ya nada más vamos nosotros perfeccionando como lo queremos, más largo. Y bueno, una vez más ahí. Ya tenemos nuestros dos ojitos con nuestro delineado. Ahora vamos a enchinar. Y bueno, pues ya conocen mi técnica. Es apretar cuatro segundos al principio. Y después otros cuatro segundos un poco más arriba. Para que no se nos vean cuadradas nuestras pestañas. Para que se nos vean naturales y muy, muy bonitas. Y bueno, ahora me encanta ese rímel que es de By Apple. La verdad que te da el efecto de alargar las pestañas. Yo creo que no necesitas un rímel o una máscara demasiado cara. Esos en verdad son muy económicos. Y vean. Yo la verdad que tengo las pestañas súper pequeñas. Y este rímel me encanta. Me encanta. Y la verdad que ya no he visto un rímel así como ese. Lo he tratado de buscar para tener uno de reserva. Pero no tengo, no encuentro más bien otro rímel igual. Vean, a mí me gusta muchísimo. Igual pueden poner pestañas postidas. Se veía muchísimo más dramático el ojo. Y bueno, voy a estar utilizando ese labial en líquido. Que es un rojo intenso. Se ve muy, muy bonito. Ahorita lo van a ver cómo se ve de intenso. Igual te puede quedar muy bien con un tono un poquito nude. Un tono rosita. Pero yo lo quise hacer con este labial. Y vean. Se ve hermoso, hermoso. Me gusta. Porque además en los colores rojos o los tonos naranjas. Hacen que tu boca se vea más grande. Si eres como yo de las que no tiene unos labios prominentes. Estos colores te hacen muy, muy grande lo que es la boca. Vean. Y resalta mucho el maquillaje con este tipo de colores. Se ve muy bonito. Creo que contrasta. Vean. A mí la verdad que me gustó mucho. Y bueno. Eso es el look final. Espero que les guste mucho. Que lo recreen. Y que me dejen sus comentarios. Si es que les gustó. Que tipo de maquillajes quieren ver. Y bueno. Yo les agradezco por verlo. Muchísimas gracias. Y bueno. Suscríbanse. Muchas gracias. Adiós. Y pues nada. Bye. Adiós. Adiós. Gracias.